Kevin De Bruyne aparece en partidos importantes. ¿Facto o burrada? Bueno, gordito, cerrar el culo que voy a tirar un facto. Enzo Pérez es mucho más que Kevin De Bruyne. ¿Qué dices este burro, amigo? Enzo Pérez mejor que De Bruyne. Dale, bro. ¿Qué dicen? ¿Qué dice el chat? Y después me dicen a mí. Amigo, ¿qué hay más cercanía entre el Dibu y Courtois o entre Kevin De Bruyne y Enzo Pérez? Por favor, chat. Por favor.